Y la bola se ve elevando y se llevó la cerca La noticia se regó de que un caballo, caballo, valló Jugaba a béisbol, jugaba a béisbol Cuando jugaba a béisbol, aquel caballo, caballo, valló La bola botó, la bola botó Los yanquis entran a pieco, aunque aquel era caballo Y los yanquis eran mulos, leyeron el reglamento Y con mucho disimulo, llamaron al caballo, valló Caballo, valló Y el caballo llegó, y el caballo llegó Está el juego terminando, la pizarra 3 a 0 El Chicago está ganando, los yanquis se están batiendo Tres hombres están en base, llaman al caballo al bate Seguro que ha de empujarlo Y el caballo agarra el bate Y la bola se va, y se va, y se va, y la bola se va La bola se va, y se va, y se va, y la bola se va Anotando vienen todos, después del batazo inmenso Y el caballo lo contempla, pero no adelanta un plazo El man y el dice, corre Y el caballo no responde, le pregunto capazo Y el caballo contestó, si yo corriera Estaría en el hipódromo So, 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 caballo So, 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 caballo Y con las bases en el combo de la guerra Lo tomó So, 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 caballo So, 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 so So, 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 caballo So, 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 caballo So, 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 caballo So, 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 caballo, so, so So, 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 so So, 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 caballo